Ahora sí, los dueños del swing A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Que ella se roba el show, caiga con su estigo Como figurina, por eso es que yo lío pesaderas Tienes un, y tienes un, y bailas un, y gozas un, que lindo Y tienes un, y bailas un, y gozas un, que lindo Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Ay! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Ahí están! Manuel Andrés